Hoy presentamos Recuerda que el TSA es una enfermedad como cualquier otra y cuando una persona está enferma tú no vas y le criticas, le insultas, le ofendes o simplemente no le presionas para que se pueda sanar así es que tampoco hagas nada de eso con una persona que tiene trastornos de conducta alimentaria Riquísimo Y por cierto no solo me voy a estar comiendo mi avenida horneada sino también lo voy a acompañar de un poquito de yogur con chía y obviamente mi bote de mantequilla de maní porque ustedes saben que yo soy una amante de la mantequilla de maní y como que me gusta irle echando de a poquitos aquí a mi bolsito como que no sé amigos lo disfruto un montón Amilinguis esta vez les quiero platicar sobre mi TSA y todo lo que estoy haciendo ahora en la actualidad para sobrellevar esa enfermedad porque muchos de ustedes últimamente me estuvieron preguntando en mi Instagram todo sobre esto y la verdad es que quiero responderles aquí como que para echar el chisme platicar un ratito pero primero les quiero contar que hace tiempo he grabado un video donde les cuento detalle por detalle como he llegado a tener TSA y todo eso y yo creo que como que les va a guiar mejor a este video Primero les quiero contar que yo tengo ortorexia es decir como que estoy muy obsesionada por comer comida solo saludable bueno ahora como que he mejorado un poquito porque antes si en serio amigo solo quería comer saludable y ya y yo sé que muchos de ustedes tal vez me van a decir pero Alessandra sigues comiendo muy saludable o algo así y la verdad es que amigos no, o sea si he tenido un avance porque les cuento que antes yo ni siquiera podía comer una gota de aceite no quería nada de arroz blanco o sea era como que no por favor no pongan eso en mi plato porque sentía que ya se contaminaba todo tampoco comían ningún tipo de embutidos, ninguna salsa, o sea no amigos simplemente yo decía que esas cosas eran súper ultra procesados y que le iban a hacer daño a mi cuerpo y todo eso pero no lo decía de una manera no voy a comer eso sino le decía como que no, no quiero, no quiero incluso como ya saben le empecé a tener miedo a muchos pero muchos alimentos y ahí es donde me di cuenta que wow, o sea no solo quería comer saludable sino es que ya estaba súper obsesionada y obviamente eso estaba mal pero en fin eso no era lo que quería llegar simplemente les quería decir que por más que ahora estoy comiendo saludable ya incluyo alimentos que antes no incluía como les digo ya incluyo bastante el arroz en mi alimentación también incluyo ya como que algunos procesados como salchicha, jamonada, mostaza, ketchup, siyao todas esas cositas incluso como les digo ya voy comiendo un poquito de aceite y todo eso obviamente no he hecho bastante aceite a mis comidas porque la verdad es que no me gusta tanto el aceite pero ya no lo hago por miedo sino simplemente porque no me gusta y eso es algo que yo les quiero aclarar porque muchos me dicen Alessandra tú no comes pan, deberías comer pan pero amigos, o sea a mí no me gusta el pan simplemente es porque no estoy acostumbrada a comer pan en mi día a día incluso cuando no tenía TCA, o sea les estoy hablando de hace mucho tiempo atrás incluso cuando mi mamá vivía y todo eso la cosa es que por ejemplo nosotros no éramos personas que comíamos demasiado pan o si comíamos pan, comíamos pan pero del panadero se podría decir que esos pancitos artesanales como el pan francés los bollos o cositas así la verdad es que nosotros nunca hemos estado acostumbrados a comer el pan bimbo ese pan en molde, o sea no amigos realmente en mi vida habré comido unas 5 veces máximo ese pan y no es porque mi mamá haya sido una persona muy saludable que no se come ese pan y nada de eso sino es que amigos simplemente mi familia no estaba acostumbrada a comer pan de molde incluso el sabor del pan del molde se me hace súper extraño parece como que medio artificial, medio rarito la verdad y aparte de eso también como les dije, o sea no estamos tan acostumbrados a comer pan o sea mi hermano que no tiene TCA ni nada de eso, no come pan o sea es así de simple, no come pan o sea la verdad es que mi hermano come cualquier cosa sin miedo, sin restricciones, sin nada pero pan, o sea como que de vez en cuando nada más es por eso que yo a veces hago mi pan aquí en mi casa porque como que tiene otro sabor, si se podría decir no tiene ese sabor tan artificial que tienen los panes en molde y ya amigos, o sea simplemente por eso no como pan porque muchos días me preguntan pero Alessandra, ¿por qué no comes pan? come pan, come pan pero es como que no me gusta amigos o sea no voy a comer algo que no me guste pero eso sí, o sea sí le tengo miedo pero no lo como porque no me gusta no es tanto por el miedo, ¿me entienden? no sé si me logran entender ahí y eso también me pasa con algunos alimentos por ejemplo tal vez ustedes no me ven comer diario salchichas diario nuggets o diario arroz o cosas así y es que la verdad amigos no se me apetece o sea cada vez que se me apetece algo quiero comer pero si no se me antoja si no digo mmm que rico es eso ¿para qué voy a comer? o sea es como que en vano si se podría decir tampoco como que quiero exigirme así como que ¡ah! tienes TCA entonces tienes que comer salchichas, hamburguesas ¡come esto! ¡come lo otro! o sea no amigos simplemente yo quiero comer cosas que me, no sé que me gusten o que se me antojen como les digo antes sí se me antojaba la salchicha pero era como que no Alessandra eso es malo, malo, malísimo no puedes comer y no comía pero ahora ¿se me antoja la salchicha? sí, entonces ¿qué hago? como mi salchicha obviamente tal vez ustedes no siempre me ven comiendo salchicha o esas cosas y es que amigos no todos los días se me apetece comer salchicha o sea amigos es como que cada vez que se me antoja lo voy a comer pero si no se me antoja tampoco me voy a forzar a comer ¿no? porque la verdad es que yo quiero llevar todo este proceso de una manera calmada sin exigirme sin como que apresurarme, presionarme ni nada de eso simplemente quiero llevarlo de una manera relajada, tranquila, con calma, paso a paso la verdad es que yo quiero que esta forma de recuperarme sea bonita o sea sea como que a mi ritmo, a mi paso, a mi nivel y aquí les quiero explicar de otra manera por ejemplo si a una persona no le gustan las matemáticas entonces si tú le fuerzas le metes como que a clases extras de matemáticas como que le pones un profesor más ahí le presionas le dices tienes que leer este libro porque aquí se enseña las matemáticas y pam 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 como que tú a esa persona le estás presionando y en vez de que le empiece a gustar las matemáticas le va a tener más miedo ¿por qué? porque simplemente le están forzando es por eso que yo me lo llevo con calma en serio o sea no me exijo no me presiono ni nada de eso ¿por qué? porque quiero que sea en serio esto súper bonito quiero realmente perderle el miedo a los alimentos y tener una buena relación con la comida porque si me presiono yo siento que en vez de tenerle como se dice cariño los voy a llegar a odiar más y ahora quiero volver a lo que les decía hace rato que por ejemplo a mi me da miedo sí comer una galleta que sea muy procesada o me da miedo el azúcar y todas esas cosas pero no todo eso me gustaba o me gusta así es que ahora por recuperarme no me los voy a comer a presión algo que no me gusta por ejemplo a mi nunca en la vida me ha gustado comer helado o sea nunca amigos la textura como que de los helados mmm mmm ahí nada más y no porque ahora quiero recuperarme y perderle miedo a ciertos alimentos voy a comer helado algo que nunca me ha gustado no voy a comer ahora o por ejemplo a mi en la vida me ha gustado las tortas o sea esas que tienen chantilly y todo eso nunca me ha gustado o sea por más que no tenía problemas de TCA ni nada de eso ni siquiera me importaba si era procesado ultra procesado ni nada de eso la verdad es que no me gustaba ¿por qué? porque no sé amigos no me gustaba su textura era como que muy empalaboso y todo eso y no porque ahora estoy buscando recuperarme de mi TCA voy a empezar a comer tortas o sea algo que nunca en la vida me ha gustado ¿por qué? porque simplemente no lo voy a disfrutar no voy a decir mmm que rico sino va a ser como que comer por obligación si se podría decir y básicamente vamos a estar en un círculo vicioso donde me voy a forzar a comer algo que no me gusta no disfrutar no voy a lograr al final tener como que una buena relación simplemente voy a comer por obligación otra cosa que quiero contarles es que tal vez ustedes no ven avance en mí no ven progreso me dicen Alessandra yo te veo igual no estás mejorando ni nada de eso pero no amigos realmente físicamente sí he mejorado un montón yo sé que ahora sigo delgada sigo flaquita y que necesito subir más de peso pero chicos ahora estoy como se dice entre comillas más gordita a lo que estaba antes porque antes realmente estaba súper pero súper delgadita incluso ya no tenía cachetitos como que también mi piel se resecaba más porque tal vez a ustedes no les estoy contando ni nada de eso pero incluso hay ropa que antes me quedaba súper pero súper suelta y ahora ya me queda exacto o sea no me queda así como que muy apretado ni nada de eso pero ya me queda exacto y aunque son cositas súper chiquitas detallitos muy simples y se podría decir en serio para mí sí ha sido un gran avance tal vez para ustedes sea como que muy simple simplemente estás comiendo salchichas pero para mí es como que wow ya no le tengo miedo a las salchichas ya he logrado vencer ese miedo o por ejemplo tal vez ustedes me ven comer arroz y es como que solo estás comiendo arroz pero no amigos en serio para mí es como que wow ya no le tengo miedo al arroz y en serio disfruto cada pasito que doy y eso a mí me gusta y otra cosa que quiero contarles es que yo no me siento presionada tampoco por las personas que están a mi alrededor ¿saben? y la verdad es que en ese aspecto siento que soy muy afortunada porque cuando mi hermano me ve comer algo o algo así como que no me habla de la comida si me ve comer arroz por ejemplo él no me dice wow bravo hermano estás comiendo arroz no simplemente él me ve y es como ya es algo normal porque siento que si me empieza a hablar es decir ah estás dando un avance qué bueno que estés comiendo arroz qué bueno que esto personalmente yo me sentiría así como que estoy haciendo algo extraño o como o sea ¿por qué te sorprende verme comer arroz? en cambio para él todo lo ve como que natural o por ejemplo hay veces que él me quiere invitar así cositas muy dulces azucaradas o algo así me dice prueba y yo le veo y le digo tengo miedo y ¿sabes qué me dice mi hermano? o sea no me dice ay tienes que perderle miedo tienes que comer come ahorita o sea no amigos la verdad es que mi hermano no me exige y simplemente me dice sí no pero hay que perderle miedo poco a poco o sea y ya ahí se acaba la conversación así es que lo único que les podría decir chicos es que no se presionen vayan con calma paso a paso si ustedes lo pueden hacer de manera rápida está bien y si no también o sea relájense ¿por qué? porque no pasa nada hay que salir de esto pero poco a poco a nuestro ritmo ay por cierto antes de que se me olvide yo no estoy recibiendo ayuda de profesionales nutricionistas psicólogos ni nada de eso porque la verdad es que es algo costoso y yo no puedo costearme todos esos gastos así es que si ustedes tienen la oportunidad de ir a un nutricionista a un psicólogo expertos y todo eso realmente háganlo chicos porque yo sé que les va a ayudar de una mejor manera de la forma adecuada si se podría decir a llevar todo este proceso y si ustedes están como yo que simplemente lo están haciendo de manera independiente pues hay que echarle ganas amigos hay que ponerle ganas nada más que vamos a salir de esto con calma pero vamos a salir de esto y Oigan chicos, realmente he quedado como un payaso Porque yo quería comer con mostaza y ketchup Y amigos, no hay nada, miren Nada, nada, no hay nada señores Nada, nada, nada O sea, ay, me da cólera porque pensé que había poquito por lo menos, según yo Y amigos, no hay nada Y obviamente, la vieja confiable Nuestra deliciosa palta A falta de cremas Palta amigos, palta, palta Esto es lo que me va a salvar Porque si no, esto va a estar muy seco Pues o sea, qué tristeza Pensé que había, estoy muy triste, muy triste Pero igual amigos, la palta, la palta me va a salvar A ver amigos, vamos a probar rápidamente Si el air fryer realmente vale la pena Si las papitas están crujientes Si el pollito también ha quedado bien No lo sé, dice sin nada de aceite Y yo le he puesto como que un tilín de aceite a las papitas Al pollo sin nada Pero a ver, vamos a ver qué tal Por aquí me hice una salsa con yogur y un poco de orégano Porque como no había cremas, amigos Esto iba a entrar muy seco Así es que vamos a probar con una papita A ver Vamos a ver, vamos a ver Si está rico Para que les miento Si está rico Ahora vamos a probar el pollito Si amigos También está rico Yo creo que sí vale la pena comprarse un air fryer Porque esto también se podría hacer en el horno Pero en el horno no sale tanto con esa textura O sea, sí sale de que queda, queda Pero no tanto así Y en el air fryer la verdad es que Sí, sí vale la pena, amigos Me convenció, me convenció Ahora les quiero hablar de cómo manejo mis emociones Antes y después de comer alguna comida que me dé miedo La verdad es que últimamente Esta sensación de tenerle miedo a la comida No me está pasando tanto Pero antes sí me pasaba con mucha frecuencia Y les quiero contar que yo me ponía súper nerviosa Cuando iba a comer un alimento que me daba miedo Mis maritos empezaban a sudar y todo eso Como que me ponía nerviosa, ansiosa Decía, ¿qué hago? ¿Cómo no como? No sabía en serio qué hacer ¿Y saben lo que yo aplico ahora? Es que cada vez que veo un alimento que me da miedo Y ya me está entrando esa ansiedad, ese miedo Lo que hago es calmarme Y como que me alejo un ratito ahí del espacio Donde está esa comida, si se podría decir Obviamente respiro mucho y digo Alessandra, eso es solo comida No va a pasar nada Y ya más o menos cuando estoy calmada Agarro esas emociones de miedo Y lo paso a emociones de felicidad O sea, yo sé que suena raro Pero lo llevo así O sea, de lo que estoy así nerviosa, preocupada, angustiada Digo, no Voy a sonreír Y así de la nada como que empiezo a sonreír Y digo, es comidita, es comidita O sea, literal empiezo a hablar de esa manera Y digo, no pasa nada Amigos, voy a comer eso Esa comida no es más que yo Yo puedo con eso Y la verdad es que a mí me funciona A mí me calma Porque aunque les suene muy repetitivo Muy cliché, si se podría decir Tener una buena actitud ante un problema En serio, ayuda un montón a que eso pueda solucionarse Y les cuento que yo esto lo hago de manera muy sola Si se podría decir Porque a mí personalmente, o sea A Alessandra, no le gusta ir donde su hermano Y decirle, oye, tengo miedo Y no es porque mi hermano me va a gritar O me va a poner cara fea Ni nada de eso O sea, porque yo voy a sentir que él no me entiende Por más que él sí me entiende Yo siento que él no me va a entender Y en vez de calmarme y seguir con mi vida Si se podría decir Como que me frustro más Es por eso que yo hago todos estos pasos que le dije Pero de manera sola Porque a mí me funciona Ahora les quiero contar Qué me pasa después de haber comido algún fear food Y la verdad es que yo no tengo culpas ¿Y saben cómo he logrado no tener culpas? Yo le empiezo a sacar todas las cosas positivas A lo que he comido Digo, estaba muy rico y lo he disfrutado Me felicito a mí misma por haberme comido Esa cosa que me daba miedo Y luego me pongo a pensar Qué hubiera pasado si no hubiese comido esa comida Que me daba miedo Y digo, si no hubiera comido Me hubiera sentido triste Por no haber comido Por seguir teniendo miedo Si no hubiera comido ese fear food Tal vez me hubiera sentido más frustrada Si no lo hubiera comido Tal vez hubiera hecho todo un drama Y mi día se hubiera malogrado O sea, siempre me pongo a pensar En todo lo bueno que me ha traído comer esa cosa Y realmente a mí me funciona Porque ya antes de que me entre la culpa Como que pan, lo bloqueo ahí De parte de eso también como que me pongo a pensar Y digo, Alessandra, solo te has comido una salchicha O dos, o tres, o cuatro salchichas Y no pasa nada O sea, no te has comido diez kilos de salchichas O sea, no te vas a morir por eso O sea, tranquila Relájate, hermana Todo está bien Y sí, amigos Todo lo que les dije A mí me funciona súper bien Y yo lo hago de manera sola Pero si a ustedes les funciona Como que ir y platicarles sobre estas cosas A otra persona Háganlo En serio O sea, busquen su manera de salir Busquen su manera de controlar sus emociones Conózcanse a ustedes mismos Porque obviamente lo que me funciona A mí no les va a funcionar a ustedes O lo que les funciona a ustedes No me va a funcionar a mí Porque como les digo O sea, cada persona es un mundo Ahí es lo que les quiero decir Y es que no todo ha sido feo Con el TCA, la verdad Porque aunque tal vez Es una enfermedad súper fea Y todo eso La verdad es que a mí Me ha dejado una gran lección O no sé Tal vez necesitaba esto Para aprender algunas cosas O por lo menos Yo lo veo de esa manera, la verdad Porque siempre trato de sacar Las cosas positivas De una situación Y en este caso Con el TCA Lo que he aprendido Es dejar de lado Esos prejuicios que tenía Con mi cuerpo Por ejemplo Yo toda Pero toda Mi vida Siempre había querido tener Esos glúteos enormes Esa cinturita chiquita No sé Como que un escote Bien pronunciado Se podía decir Toda una mamazota Y la verdad es que A pesar de que en mi casa Nadie me decía Oye, tienes que bajar de peso Oye, tienes que subir de peso Oye, esos ejercicios O no sé Te falta sacar cinturita O sacanalgas Saca piernas En mi mente estaba súper Pero súper clavada Esa imagen de la chica Que es 90, 60, 90 Y decía Wow, yo quiero ser algún día así E incluso muchas veces Por eso he llegado a sentirme Súper mal O sea, mi autoestima Estaba por los suelos O yo misma Entre comillas Como que me discriminaba Si se podría decir Cuando veía un grupito De chicas así Súper con un cuerpazo Si se podría decir Por más que ellas No tenían el prejuicio De decir Oye, esa chica está gorda Ni nada de eso Amigos, yo me sentía mal O sea, yo ya me sentía mal Y ya ni siquiera me acercaba a ellas Porque decía ¿Qué me voy a estar acercando yo? Mira, Telesandra ¿Cómo te vas a acercar a ese grupo De chicas tan regias? Pero desde que tengo este peso Y yo sé que este peso No está bonito No es lo ideal No es lo adecuado No es lo estético Si se podría decir Ya no pienso en tener Unas nalgas grandes Unas piernas así Súper poderosas Un escote wow O sea, ya no chicos Ya no O sea, en mi mente Ya está No sé Otra cosa Ya no hay ese pensamiento Y la verdad es que De esa manera Me siento súper liberada Porque créanme Que toda mi vida He pasado siempre pensando Simplemente En tener el cuerpazo ideal Y era súper horrible Y yo sé que ahora No estoy perfecta Ni nada de eso O sea, obviamente Me veo en mi espejo ahí Y digo Estás flaquita Estás muy flaquita Alessandra Pero o sea No me acomplejo No digo Ay, estás flaquita Te vas a morir Mira, eres hueso y pellejo O sea No amigos Digo Estoy flaquita Pero me quiero O sea Me quiero Realmente me quiero Y otra cosa Que antes me pasaba Era que cuando me compraba ropa Y no sé Me apretaba O como que No sé Amigos Se me salía el rollito Mis brazos se veían gorditos Y todo eso O sea Amigos Siempre trataba de cubrir mi cuerpo Con cositas más holgadas Y la verdad es que renegaba Mucho Pero mucho Con mi cuerpo Porque decía ¿Por qué no entras en ese pantalón? Y ahora me pasa lo contrario Hay prendas Que cuando me pongo Resalta Pero mi delgadez O sea Realmente me veo muy flaquita Por ejemplo Tal vez si me pondría Una falda Se notaría Que mis piernas Son súper delgaditas Súper flaquitas O si me pondría un topcito Se vería que no sé Se notan mis costillitas O mi brazo muy delgadito Y todo eso Pero amigos Ahora me vale O sea Yo si tengo un espejo Y me veo Y digo Wow O sea Se nota que está muy flaquito Mejor lo tapo Mejor lo tapo Pero no amigos No lo tapo ¿Por qué? Porque me vale Porque me veo Y digo Estoy flaquita Sí Estoy muy flaquita Sí Necesito subir de peso Sí Efectivamente Pero ¿Qué hacemos? Es lo que hay Hay que disfrutar Amigos Hay que disfrutar Estás flaquita Disfruta este momento De estar flaquita Mañana más tarde Tal vez ya vas a tener El peso adecuado Si se podría decir Y también vas a disfrutar El momento Pero esto ya va a ser Mañana más tarde Así es que no esperes Ese mañana más tarde Simplemente disfruta Este momento Tal y como estás Y realmente chicos O sea Realmente Eso es lo que le agradezco Al TSA Que me ha enseñado A quererme tal y como estoy Así alguien pase por la calle Así me deje en comentarios De decirme Oye esqueleto Oye flaca Ahí no te pongas eso Te hace falta Más papa al caldo Y todo eso Amigos La verdad es que No me afecta O sea No me afecta Para nada Nada No me siento presionada Pero si alguien antes Me hubiera dicho Ay amiga Hay que sacar más piernas Pucha Mi trauma total O sea Hubiera dicho Uy necesito sacar piernas No tengo piernas No 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 Hubiera estado traumada Traumada y traumada Pero si ahora alguien me dice Oye te falta sacar piernas No tienes nada de nálogas Ni nada de eso Amigos Es como que Si Efectivamente Me falta Pero Me vale Así estoy Es lo que hay Hay que querernos Y no sé amigos La verdad es que Eso me pone muy feliz De haberme sacado Todos esos pensamientos Súper horribles Que me atormentaban Porque realmente Me atormentaban En serio Me atormentaban Súper pero Súper feo Y como les digo Hay que sacar Todo lo positivo A las cosas Y en este caso Al TSA Yo le he sacado Eso positivo Que me ha ayudado A quererme Y aceptarme Tal y como estoy Y por último Lo que les quiero decir Es que si ustedes Tienen TSA Y todo eso Por favor No se presionen Lleven las cosas De manera relajada Calmada Paso a paso Poco a poco Porque si ustedes mismos Se presionan Se sobreexigen Y no logran alcanzar Eso que se habían propuesto Entonces se van a sentir Más frustrados Y van a hacer Que esta recuperación No sea bonita No van a disfrutar Esta recuperación Incluso en vez de Mejorar la relación Con la comida Le van a tener Más odio Incluso se podría decir Que le van a tener Más miedo Y en vez de recuperarse Vamos a volver A caer a lo mismo Y tal vez Tú que me estás viendo No tienes ningún problema De TSA Pero tienes a alguien Cercano Ya sea tu hermano Tu primo Tu vecino Tu compañero de estudio Tu compañero de trabajo Deja que esa persona Vaya a su ritmo Paso a paso Porque si tú le exiges O tú le sigues Hablando de comida Que tienes que comer Más que todo esto O sea En vez de hacerle Un favor Si se podría decir En vez de apoyarlo Estás como que No sé Inquietando ahí A su cerebro De decirle Mira Come 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 O sea No amigos No se trata de eso Y por cierto Otra cosa No vayan por el mundo Hablando de los cuerpos De las demás personas O sea Si está gorda Perfecto Si está flaca Perfecto Déjala vivir su vida Tiene un espejo En su casa Ella Él sabe Cómo está No es necesario Que tú le estés dando Tu opinión De decirle Ay estás gordita Ay estás flaquita O sea Para nada Esa persona sabe Cómo está ¿Por qué? Porque simplemente Siempre se ve en el espejo Así es que No necesita tu opinión Realmente Amigos Como se dieron cuenta Para cenar Simplemente Me hice Una cremita De verduras Porque la verdad Es que no tengo Tanta hambre Así es que Simplemente Me quise hacer Algo ligero Y para acompañar Obviamente Me puse aceitunas Porque es la cosa Más deliciosa Del mundo Y créanme Que con esta cremita Queda Uff Perfectísimo La verdad Es que yo Antes no estaba Acostumbrada A comer cremitas O sopitas Así Porque amigos Yo sentía Que no me llenaba Pero desde que grabé El video De comiendo Como aranza Amigos Ahí probé La cremita Y uff Me he vuelto Super pero Super fanática En serio Ahora sí Ya no les digo Nada más Y buen provechito Para mí Mmm Deliciosísimo Chicos Por aquí Nada más Estoy pasando Para despedirme De ustedes La verdad es que Yo ya me voy A ir a dormir Y es por eso Que no les muestro Mi hermoso rostro Porque amigos Estoy así Super cara Lavada Con el rímel Corrido Y todo eso Y no quiero Espantarlos Simplemente Quería decirles Que me ha encantado Grabar este video Porque a pesar De que yo no soy Un gran ejemplo De recuperación Por lo menos Quise contarles Mi experiencia De como yo Lo estoy llevando Y nada amigos Ahora sí Ya sin más Que decirles Me despido de ustedes Hasta un próximo video Adiós Ay por cierto Antes de que se me olvide También síganme En mis redes sociales Porque ahí estoy Subiendo contenido extra Que yo sé Que les va a gustar Fin Woo